bienvenidos a tu programa reparación de motores de jardinería trabaja con seguridad es tu responsabilidad y no la mía aprendamos juntos pues en este día estamos hablando la serie de tractores les estoy enseñando los sistemas de los tractores acuérdense estos tractores son los más importantes usados en los eeuu de norteamérica para cortar el pasto y se están empezando a usar en los países de latinoamérica les voy a hablar en este día el sistema de abastecimiento o el sistema de combustible que es muy importante en la mecánica de estos tractores acuérdense que los mismos sistemas existen en los carros en las motocicletas en los aviones todo motor tiene los mismos sistemas un poco con detalles diferentes entonces les voy a hablar a ustedes del sistema de abastecimiento o del combustible primeramente aquí tengo este tractor y como ustedes ven este es el tanque de la gasolina aquí aquí va el tanque aquí van dos tornillos o el contenedor consta de una tapa aquí que tiene un pequeño agujero si ustedes lo ven ahí y se dan cuenta es este este agujero permite la presión atmosférica permite que haga su trabajo y que entre aquí y puche o force el combustible a bajar y pasar al carburador muchas veces cuando estos agujeros se tapan por la tierra empiezan a fallar no quieren prender no quieren arrancar o arrancan y se apagan porque no hay vacío acuérdense que la presión atmosférica cuando está trabajando bien hace un vacío y hace una presión al mismo tiempo bueno este estas son las mangueras aquí la están viendo ustedes las mangueras del sistema de combustible de abastecimiento las mangueras vienen vienen de aquí de 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 contenedor aquí en esta parte vienen las mangueras y el combustible o la nafta como se le llama en la bella argentina la nafta pasa por aquí como se le llama en méxico la gasolina y como se llama en varios países de latinoamérica el la manguera de combustible pasa al filtro de la gasolina o de la nafta o del combustible este es el filtro acuérdense que hay una flecha aquí aquí en los en los filtros donde estás se las voy a mostrar estos son los filtros a que vamos a ver vamos a ver no puedo localizar en estos momentos la flecha ok bueno este lamentablemente entre más corrientes son no no traen las flechas entre más calidad tengan traen la flecha pero la mayoría de ellos traen una flecha que siempre van a apuntar hacia el hacia el carburador que es a donde debe ir la gasolina ok entonces tenemos después del filtro tenemos otra manguera que hace la conexión final déjenme mostrarles aquí ahí tenemos el el combustible fluyendo ahora veanlo ahí fluye muchas veces en el sistema de abastecimiento de combustible muchas veces si no quiere arrancar tu tractor lo primero que una de las primeras cosas que tú debes de hacer es hacer esto quitar quitas tu manguera y ves si tienes combustible si está pasando combustible entonces sabes que tu problema no es de abastecimiento tu problema puede estar en el carburador o en otro lugar bueno pero a la otra parte del sistema de combustible es bien importante esta parte y es una de las que más falla es un uno de los temas centrales de las pláticas de reparación de motores de jardinería el carburador que hay un americano también en youtube a terror fixerol me gusta como él él dice en sus vídeos carbutraidores no lo llama carburadores el terror lo llama carbutraidores estos son los carburadores los carburadores fallan mucho por la por la gaso por las gasolinas modernas el etanol y ya casi no existe el metanol pero hace unos años hacían metanol también ahorita el etanol que es combustible derivado del maíz es eso es lo que es el etanol el metanol era combustible o es combustible en algunos países derivado de las maderas por eso se diseñaba metanol y etanol bueno las gasolinas modernas tienen mucho etanol a tienen hasta un 10 por ciento o más de de etanol y es el etanol es lo que causa cuando las gasolinas se envejecen el etanol se convierte en un químico casi casi parecido al plástico porque las gasolinas porque el etanol no me acuerdo ahorita la palabra pero el etanol absorbe humedad absorbe humedad y crea agua en las gasolinas también es un doble una doble espada de filo entonces lo que causa el etanol en en los carburadores los los ensucia y daña el material acuérdense que los carburadores no solamente limpiando los se arregla el problema muchas veces hay que reconstruirse hay partes dañadas muchas veces se limpian se reconstruyen y muchas veces no quedan bien hay que comprar carburador nuevo entonces entonces los carburadores a es una reparación constante en estos motores o que después después del carburador tenemos el el intake manifold que es el tubo el tubo direccional del combustible que se llama en inglés le llaman el manifold el intake manifold lo que le llaman aquí esta pipa o este tubo de plástico que va del carburador al cilindro y aquí termina el sistema de combustible inyectando inyectando el combustible al cilindro para que es para que una chispa del sistema no de arranque del sistema de encendido una chispa haga explosión y empiece a mover el pistón hacia arriba hacia abajo y sabemos que lo que hace un motor transforma la energía química en energía mecánica por un miembro interior que se llama el cilindro bueno a pero aquí voy a en conclusión aquí está lo que hablamos el sistema de combustible que consiste de un tanque de reserva en reserva aquí de reserva aquí está el tanque el número uno con un con un tapón abierto a la presión atmosférica con unas mangueras de conducción con un filtro que limpia el combustible o la nafta al pasar por él con un carburador y y y el carburador está conectado al motor a través de un tubo que dirige la gasolina directamente hacia adentro ahora una cosa que no les mencioné le voy a mencionar tiene un silenoide de de cierre del paso de combustible o gasolina en esta parte de déjeme poner un poco un poco de luz en estos momentos aquí aquí este silenoide de paso el paso cuando el con el operador abre el switch del encendido el encendido tiene adentro aquí tiene un tapón de plástico que cierra y abre al abrir el switch del encendido es ese tapón interior que va está dentro del carburador se abre y permite que el combustible empiece a pasar cuando el operador termina de cortar su césped entonces él cierra el switch cierra el voltaje y el tapón que va aquí adentro en este silenoide de paso lo que hace se cierra otra vez al abrir la llave se abre al cerrar la llave se cierra y detiene el paso del combustible al carburador y de estas partes esenciales consiste el sistema de de combustible en los tractores vamos a ver los otros sistemas como el de freno el de corte el sistema de 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 encendido sistema de iluminación el sistema de suspensión y el sistema de la transmisión y las bandas y el sistema de corte que son las navajas o las espadas así que todos tengan un día maravilloso acuérdate que jesucristo te ama y te quiero pedir en este día que no temas al coronavirus acuérdate que jesucristo promete proteger a su pueblo jesús promete proteger a los suyos salmo 91 dice el que habita bajo la sombra del altísimo no le no tocará ninguna plaga ningún mal tocará su morada y ninguna plaga le llegará porque ha hecho al altísimo su refugio y su protección solamente asegúrate de estar bien con dios que no haya pecado en tu vida que le has entregado tu vida a jesús y él promete protegerte a mantener la campanita prendida comparte mis mis vídeos suscríbete a mi canal y quiero que me des apoyo si te gusta mi canal y me quieres seguir viendo en el aire apóyame con los me gustas con los likes y como siempre reparación de motores de jardinería hasta el siguiente